Ni la conquista del desierto, ni las dictaduras van a lograr acallarnos. ¡Faila! No se lleve a mi hijita. Vos tenés ideas en las condiciones que vive mi gente. Por eso le digo, Olga, que usted tiene que cantar en Mapuzungun. No he tenido otra posición que estar al lado de los que sufren. Hablaba de un arcoíris de amor. Pero no, Aluimi. ¿Quién es usted?